Ay, milonga de amor Estadio para vos Argentina Buenos Aires Ay, milonga de amor Ay, temblor de gotar Argentina Buenos Aires En el puerto de Santa María del Guanay Ay, milonga de amor Estadio para vos Argentina Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires